Si me amas, te amo, aunque te besaste con buen frente a mis narices, ya va a empezar Disney y Sony luego de ver que se filtrara el trailer de No Way Home El tipo que filtró el trailer de No Way Home Sony después de ver que se filtró el trailer de Spider-Man No Way Home El güey que filtró el trailer de Spider-Man en sus redes sociales, viendo que sus redes sociales están siendo eliminadas y escuchando patrullas llegar a su casa Hola Peter Pónganle condón al multiverso porque se viene Qué chiste más extrañamente gracioso Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me ponen hasta agresivo Tuve fe A veces tienes que dar un salto de fe ¿Ya vas a dormir? Sí, ahora cállate Solo te diré Hola Peter No necesito dormir, necesito respuestas Sony al ver que se filtró el trailer de Spider-Man No es cierto, solo me volteé un segundo Así es bro, ¿cómo supiste que siempre tuve fe al Spider-Verse? La producción enseñando a sus compas el trailer quedando mamalón El güey TikToker ¿Puedo? Para el periódico escolar El men que filtró el trailer Aquí se ve claramente que Tobey Maguire, el Spider-Verse está confirmado Ya está, prueba clarísima Oye bro, dime bro Cierra los ojos bro Ok bro Abre los ojos bro Los abre Feliz cumple Bro, no entendí nada Yo no lo entiendo Fans, miren al pequeño Sony ¿Quiere llorar? Cuando ves que Spider-Man 3 tendrá varios villanos Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez El baile que todo el multiverso quiere ver Los villanos de la película Premio Oscar Disney, premio Oscar Ya puedo oler el dinero Es bellísimo Cuando por fin te dan el trailer oficial Aquí tienes hijo, ahora lárgate, me molestas Gracias Ahora, dígame cómo la paro Ya no puede pararse Ahora se autocontrola Hello Peter Yo te conozco Aparece el Dr. Octopus Sí Sí Se filtran cosas de Spider-Man No Way Home Youtubers y páginas de Spider-Man Hola Peter ¿Te sabes el chiste de la liga? Posición de risa Hello Peter Yo contándole a mi novia que al final del trailer aparece el Dr. Octopus y dice Hola Peter Ella toda hermosa escuchándome a pesar de que ya vio el video La empresa de efectos especiales que filtró el video Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Es mi ruina No me queda nada Solamente lanzar el trailer en HD No tengo elección Hola Peter Mira, encontré la liga No les gustó mi chiste, ¿verdad? No, la neta no Ok Ahorita hablamos de hechizos No más que se vaya este güey ¿Quién fue el desgraciado que filtró el trailer de Spider-Man No Way Home? No, no sé quién sea Fue un accidente Es mentira La policía arrestando al que filtró el trailer El vato El duende verde lo hizo Yo no tuve nada que ver Yo viendo imágenes de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home Esta cosa es real, hijo Ayer Ayer que estábamos viendo el trailer El que me ayuda con los guiones en el canal de Dragon Ball Dijo Oh, salieron los villanos de los tres Spider-Mans Así que tienen que salir los otros Spider-Mans El Tobey Maguire y el otro El guapo Ah, el guapo Oh, está bien Todo hetero, mi amigo Déjate de puterías, huasteco El trailer de Spider-Man Hello, Peter Yo Memle Todos nosotros saliendo de las salas de cine Luego de ver que el Spider-Ver se hizo realidad ¿Y ahora qué? Sony Ya saqué oficialmente el trailer de No Way Home Espero que los fans se comporten Yo y los compas de hace dos años Ya sabía Los güeyes que se lo pasaron creando teorías absurdas del Spider-Verse Viendo que ahora parece que se van a cumplir Dijeron que me había vuelto loco Se filtra el trailer de No Way Home Los que creían en el Spider-Verse Estoy feliz y enojado Todos al final del trailer ¿Qué? ¿Qué? Tobey y Andrew en el trailer He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto Que me vuelvo invisible a sus ojos Canales de YouTube Ya puedo voler el dinero Sony ¿Cómo llegó eso ahí? El que subió el trailer Hello, Peter Güey Spider-Verse Tranquilo Tranquilar Amigues Yo todos los días Yo cuando se estrené No Way Home con el Spider-Verse Vale, yo llevaba tiempo sin sentirme guapo Y aquí estoy Se filtran imágenes que confirman el Spider-Verse con Andrew Garfield y Tobey Maguire Los que se burlaban del Spider-Verse Por cierto, si tienen curiosidad de cuál se le hace guapo a mi amigo Es el... ¿Cómo se llama? El... Sí, el Andrew es Andrew Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Los que se creen las noticias de Facebook Eso lo confirmaron el año pasado Gwen se confirma el Spider-Verse en el trailer Hello, Peter No habrá Spider-Verse Sony Fans La gente viendo al Dr. Octopus en el trailer Estás tan hermosa como el día en que te fuiste Gung regresando El Dr. Strange Un... Era un multiversal Peter Cangrejo ¿Qué percebes está ocurriendo aquí? Cuando Andrew vuelve como Spider-Man Pero le rompe el cuello a Tommy y a Tobey Te quiero mucho, Dr. Octopus Está bien rara la versión española ¿Qué haces, Pedro? ¿Pero qué ha pasado? Aquí esperando que se filtre una foto del set de No Way Home con mayor acercamiento a Tobey Maguire Tranquilo, no te apresures ¿Quieres ir a ver a Spider-Man No Way Home conmigo? ¡Me la juego! Tobey Maguire niega su aparición en No Way Home Trailer Muestra a los villanos de su saga Tobey ¿Cómo llegó eso ahí? Yo esperando 117 días para el estreno de Spider-Man No Way Home Solo faltan 364 días y 9 años Cuando mi hermana menor me quiere decir algo de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire No hables de las sagradas escrituras Yo estuve ahí cuando fueron escritas Necesitamos tu ayuda, Peter Sus necesidades no son problema mío La sala de cine si no aparece Tobey ni Andrew Garfield Todo Todo, todillo Tobey viéndolo mucho que los fans quieren verlo aparecer en el trailer Sí que me aman Fans, ¿cuál es la forma más rápida de que surja la nostalgia? Doctor Octopus Hello, Peter Doctor Octopus Org Secret